Hola, soy Celia Montiagudo, soy dietista-nutricionista y me encargo de la nutrición del Albacete Balompié. Una vez terminé mis estudios de nutrición humana y dietética en Granada, me especialicé en el máster de nutrición deportiva. Una vez ahí empecé como autónoma a trabajar con diferentes disciplinas deportivas y tan solo hace unos cuatro meses que empecé a trabajar aquí en el Albacete Balompié. Yo estaba trabajando en el hospital, en el Perpetuo Socorro, siendo que yo estaba especializada en nutrición deportiva, que realmente es lo que me gusta. No dudé en hacer la entrevista y dar lo mejor de mí para poder pertenecer al club. Mis funciones con los jugadores es poderles ofrecer toda esa disponibilidad, ya sea de alimentos, los suplementos, acompañarlos en el día a día en su alimentación. Empezamos en el desayuno, durante los entrenamientos asegurar la hidratación, los recovery después de entrenar y siempre ofrecerles esas opciones, esas recomendaciones para que puedan llevar al día a día. El ambiente de trabajo aquí es maravilloso. El día a día con los jugadores, con mis compañeros, ha sido desde el primer momento un 10. Me he sentido súper acogida desde todos y con todos y bueno, lo único que puedo hacer es agradecerles la oportunidad y que al final el trabajo en equipo día a día no importa si soy mujer, si soy hombre, que al final es por igual. Me llamo Noemí Fernández y soy la fisioterapeuta del Fundación Albacete Femenino. Estudié en la Universidad Miguel Hernández, estuve unos años trabajando en La Roda. Las chicas a lo largo de la semana pueden acudir, si tienen cualquier tipo de lesión, a la clínica Sanu. Los jueves trabajamos aquí directamente en la Ciudad Deportiva por si ha pasado cualquier cosa a lo largo de la semana, poder realizar el tratamiento que nuestras chicas necesiten para dar su máximo rendimiento a lo largo de la semana. Para mí es un privilegio poder formar parte de este equipo y sobre todo siendo la única mujer del cuerpo técnico, ayudando cada vez a dar más visibilidad a este deporte en el ámbito femenino. Gracias.